En el auditorium de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en el Estado Mérida, se realizó el foro Energía Eléctrica y Clima, una mirada ecosocialista, con la participación de los profesores de la Universidad de los Andes, Pedro Mora y Rigoberto Andresen, quienes expusieron consideraciones acerca de las actuales dificultades que presenta el sistema eléctrico a nivel nacional. Además, se contó con la participación del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, y Miguel Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Ambiente, quienes expusieron las actuales condiciones que han dificultado el funcionamiento del sistema eléctrico. Si no logramos controlar la demanda, no importa cuánto generemos, la demanda siempre se ayuda a la generación. Por dos razones, una razón es cultural, que somos un país petrolero y los venezolanos tendemos a consumir más energía de lo que realmente necesitamos. Y el segundo, las tarifas están congeladas del año 2000, entonces la tarifa no es un mecanismo de regulación de demanda. Producto de ello, se han tomado una serie de acciones para disminuir la demanda, entre ellos sustitución de bombillos incandescentes, sustitución de aire acondicionado de baja eficiencia por alta eficiencia, unas inspecciones drásticas a organismos públicos y privados para reducir y optimizar su demanda. Siendo el país con el mayor consumo per cápita de energía eléctrica en América Latina, se dará inicio al plan Banda Verde, el cual será aplicado para quienes tienen el mayor consumo de energía eléctrica en el país, los usuarios residenciales. La demanda que siempre ha sido la mayor de Venezuela es la región suliana, que va de 0 a 1.300 kWh. Ahora, dentro de esta banda, hoy, se encuentra el 83% de los venezolanos que tienen factura residencial. ¿En qué consiste la política? La política consiste en que este 83% de permanecer en la banda que está hoy, el Estado le seguirá subsidiando el 80% de la factura. Hoy, del costo de llevar la electricidad a un hogar venezolano, de cada 100 bolívares que cuesta llevarlo, esa persona paga 20 bolívares. Los otros 80 bolívares se los subsidia el Estado. A ese 17 que está por fuera, el Estado no está dispuesto a seguir manteniendo ese nivel de subsidio. Tú puedes consumirlo, pero ahora tienes que pagar lo que cueste. Se han financiado 24 proyectos a nivel nacional en materia de investigación eléctrica. Se busca implementar un nuevo modelo de administración de embalses y de gestión de fuentes primarias de energía. Por lo cual, se hizo una invitación a toda la comunidad holandina a realizar propuestas de proyectos, ya que se vienen haciendo esfuerzos por superar las dificultades. No nos quedamos de brazos cruzados. Además de informar, hemos tomado medidas. Nosotros en este momento estamos utilizando a máxima capacidad que pueden tener nuestros embalses, su volumen muerto. Hemos reducido el caudal ecológico. Estamos incluso en este momento estudiando y ya estamos preparados para ello. Bueno, lo que el pueblo venezolano conoce como siembra de nubes. Lo que sí puede tener seguro el pueblo venezolano es que nosotros estamos prevenidos, estamos tomando las acciones del caso. Y bueno, estos foros, estos espacios para discutir abiertamente, donde no nos quedamos con nada escondido, sino que decimos la situación y la dificultad que tenemos, es para que todos los venezolanos tengan presente que nosotros sabemos que la única manera de asumir todo lo que nos viene es justamente con la unidad y con la conciencia de todo y cada uno de los venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!